A que bonito es el dinero en abundancia Lo demostraba haciendo mil viajes a Francia Fui muy querido por mi familia y no se digan mis amigos siempre estuvieron conmigo Y ahora me encuentro con una placa de concreto y el amor por mis tres hijas a muertos sigue viviendo Fue en la ruana donde di mis primeros pasos y en mi vida tuve victorias y fracasos Los tiempos malos no me importaban con el apoyo de mi esposa siempre me levantaba Hoy de recuerdo un crucifijo y lo que me duele es no poder estar viendo la sonrisa de mi hijo En vida siempre me vieron trabajando no me apena decir que salí del rancho Por Chuy Torres yo siempre fui conocido los billetes fueron mis grandes amigos Me privaron de mi familia desconozco los motivos Por el dolor que provocaron recibirán su castigo Yo aquí me encuentro muy tranquilo y descansando a todos los que quiero Y aquí estoy mirando a mi hijo Jesse Chuyito y Leslie me los llevo en mi memoria y siempre los estaré guiando Mi hija más grande, mi gran diamante cuídame mucho a Giselle Por donde quiera que ande Cayó una torre que tenía cimientos fuertes y a mi retoño por ahí lo verán presente Buenos recuerdos del cacalito donde pasaba mi tiempo recorriendo sus caminos Esos momentos no tienen precio como voy a extrañar disparar al viento Mis rifles en año nuevo Viví mi vida como quise y a mi modo Morí a traición y por corrientes como todos Siempre iba al frente sin detenerme Tal vez eso fue lo que ocasionó que me dieran muerte Ya iba pa' arriba, todos sabían y eso fue lo que despertó Las envidias fue mi triunfo, les dolía Los bebis de gallos nunca me perdían Las Cherokees, camionetas preferidas Botellitas del patrón me distinguían Pero siempre generando día con día Mi historia quedó en unos versos aunque no la contaría Y todo lo que aquí les cuento es como yo viví mi vida No, 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 no